Ahora que nos hemos ocupado de esas amenazas, creo que has aprendido una valiosa lección, Kowalski. Hay ciertas cosas en las que la ciencia no debería entrar. Ojalá supiera por qué fallaron. Me estremezco al pensar lo que podía haber pasado. Ahora vemos quiénes construyen mejor los robots. Los pingüinos robóticos se volvieron locos y fueron engullidos por un monstruo de gelatina. ¡Qué pena! He aquí, el emus robótico. Hemos usado a Mord para algunas partes. ¡Pip, pip, pip! ¡Ay! ¡Soy un robot! ¡Pingüinos! Necesito vuestro televisor. ¡Eh! Estas instalaciones son ultra secretas, solo... Para uso oficial y autorizado, bla, bla. Lo sé, lo sé. ¿Qué le pasa a tu televisor? Un delfín estúpido ha tomado el control de todas las emisoras. Dice que quiere algo del rey. O sea, yo. Pero ahora no quiero que me molesten. Es mi momento, ¿sabes? Delfín, control de todas las emisoras. Solo conozco a un delfín capaz de hacer eso. ¡Rico! Mis exigencias son simples. Aceptadme como vuestro amo o seréis aplastados por mis secuaces pinzas de cromo. No tratéis de ajustar la señal, pues he tomado el control de todas las emisoras del mundo. Lo volveré a repetir. Mis exigencias son simples. ¡Oh! ¡Yo quiero ver mis series! ¿Quién se cree este tipo? ¡Kowalski! Ya estoy rastreando la señal, Skipper. Mientras tanto, podemos buscar pistas en la grabación. Aceptadme como vuestro amo o seréis aplastados por mis secuaces garras de cromo. Espera, paro la cinta. Justo ahí. Afermativo. ¡Zoom! ¡Afina! ¡Zoom! ¡Afina! ¡Zoom! Skipper, no se puede hacer más zoom. No da más de sí. Pon el zoom al máximo. ¡El zoom está al máximo! ¡Afina! ¡Ahí! ¿Qué es eso? No importa. Es solo un mapa de Nueva York. ¿Podría estar en cualquier lugar? En cualquier lugar no, Skipper. Mira. Es un punto de... ¿Estás aquí? ¿Y si se mueve? Kowalski, opciones. El sistema de delfiposicionamiento es lo que necesitamos. Es como un GPS, pero para delfines. ¡Ah! Un DPS, entonces. Bien, chicos. Es hora de pasar a la acción. Esta vez acabaremos con él. Comienza la operación Desbaratar al Delfín. El DPS indica claramente que podemos llegar hasta Espiráculo por un túnel de acceso que hay al otro lado de la cerca de Bart. ¿Otra vez? Supongo que necesitáis mi ayuda otra vez. ¿A dónde tenéis que llegar esta vez? Al panel de acceso que hay al otro lado de tu cerca. Bueno, vale. Pero esta es la última vez. ¡Caray! Estoy atascado. Dejad que pruebe, chicos. ¡Vaya! Gracias de nuevo, Bart. Está bien, pero esta es la última vez. ¿Hola? ¿El Keeper? ¿Riko? ¿Kowalski? ¿Para ella? ¿Quién es tú? ¡Socorro! Estoy atrapada. ¡Quiero que me ayude! ¿Marley? ¡No, soy yo, Keeper! Me parece que no te estaba hablando aquí. Me hablaba a mí. ¡Ah, hola, Marley! ¡Hola, Keeper! Mira, Frank. Tú eres el más pequeño y manejado. Así que depende de ti rescatar a Marley y sacarnos de aquí. ¡Sí, sí, Keeper! ¡Privet! ¡Oh, me alegro de verte! ¿Puedes sacarme de aquí? ¡Claro que sí! ¿Pero qué estás haciendo aquí abajo, Marley? Marley, me nutriestaron un delfín y unas langostas. ¡Oh! ¿Cuándo terminarán las maldades de Espiráculo? ¿Ya lo conoces? ¡Gracias por la ayuda, chicos! Estáis buscando al delfín, ¿verdad? Os mostraré el camino. ¡Gracias por la ayuda, Marley! Aquí estamos, chicos. La guarida del diabólico Dr. Espiráculo. Y parece que tiene un sistema de defensa láser. ¡Kobalski, opciones! Ah, creo que tengo lo que nos hace falta. He aquí mi traje pingüino de espialáseres patentado. ¡Oh, talla única! Parece pequeño. Más bien, es talla para Privet. Privet, tienes que ponerte esto y entonces podrás atravesar las defensas de Espiráculo. Vale, me lo pondré si todos os detenéis un segundo. ¿Cómo que si nos detenemos? ¡Ahí está, chicos! ¡Rápido, estamos a punto de atraparlo! Bueno, bueno, pingüinos. Tan cerca, pero tan lentos. Desgraciadamente, fracasaréis. Eso lo dirás tú, Espiráculo. No, no, Skipper. Es Dr. Espiráculo. No conseguí un doctorado en Dominación Global para ser Sr. Espiráculo. Ah, con esto bastará. Kowalski, informe de situación. Es una pequeña sorpresa para nuestro amigo mamífero. Así que, pingüinos, habéis conseguido llegar al núcleo central de mi guarida secreta. Lamentablemente, habéis llegado tarde, porque mi plan ya está en marcha. Rápido, sabotead sus planes mientras hablan. Sabía que intentaríais algo así. Sabía que esperaríais a que empezara a desvelar mis planes y luego me detendríais mientras hablaba. Así que me adelanté y programé mi máquina del juicio final hace una hora. Entonces, ¿por qué el mundo sigue intacto? Esperad. Esperad. Está tardando más de lo normal. Esperad aquí a ver qué le ha pasado. ¡Nos toca, chicos! ¡Nos toca, chicos! ¡Nos toca, chicos! ¡Nos toca, chicos! Bien hecho, chicos. Ahora es el momento de limpiar. Private, a por las langostas. Kowalski, a ver si puedes sabotear el ordenador. Rico, haz que explote algo. No es justo. Cuatro contra uno. En realidad, un montón contra uno. Venga, Mort. ¡Ataca! Soy despiadado. Buen trabajo de sabotaje, chicos. Pero creo que es hora de que salgamos de aquí. ¡Ya te tengo! ¡No! ¡No! Uf, creía que no lograríamos escapar de allí. Pues eso es porque nunca has participado en una misión con la brigada de pingüinos de élite mejor entrenada y más preparada del mundo. ¿Realmente piensas eso, Skipper? Claro que sí, Private. Con un trabajo de equipo tan audaz, Espiráculo no tenía nada que hacer. Hablando de Espiráculo, ¿alguien sabe qué ha sido de él? Creo que no tendremos que preocuparnos de Espiráculo durante mucho tiempo. ¿Quién es un pez malo? Ya te lo he dicho, soy un mamífero. ¡Pez malo! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo he dicho, estoy我跟你講 de Espiráculo y lo voy a poner al cap面ero en la UNO. ¡Gracias!